Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas de ver Desde que tú eras niña ¿Y a quién has salido a esperar? Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Soy el hombre sano Que me gusta entrar